No te creas todo. Nunca como ahora hemos tenido tanto acceso a la información a través de las redes sociales, que al mismo tiempo que mejoran la vida de las personas y facilitan la participación ciudadana, pueden también generar contaminación informativa con la intención de impactar en decisiones políticas, especialmente durante procesos electorales. Las redes sociales facilitan la producción y viralización de información falsa, errónea o maliciosa, generando ambientes informativos polarizados y sesgados que dificultan el diálogo. Las nuevas tecnologías pueden aportar a la democracia con acuerdos de veracidad de la información que se comparten en el debate público. Con las nuevas tecnologías podemos formar opinión, juicio crítico y toma de decisiones, requisitos indispensables para una democracia sólida y de calidad. Compartamos verdad para erradicar y combatir la contaminación informativa. Tenemos derecho a recibir y transmitir información veraz. Tenemos un compromiso con la democracia. Por eso, antes de compartir, verifica, contrasta, comparte. Comparte verdad. No te creas todo. Este es un mensaje del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile.